Este módulo está dedicado a dos componentes fundamentales en el mundo de pensamiento computacional en la escuela, el lenguaje y el entorno de programación. Vamos a describirlos de forma genérica y después vamos a particularizarlos en el lenguaje y entorno de programación Scratch. El lenguaje es un instrumento básico y fundamental para el pensamiento. Con el lenguaje podemos crear ideas para solucionar problemas, comunicar estas ideas a otros compañeros y entender las ideas de otros compañeros. Vamos a describir el lenguaje de programación de un ordenador como un lenguaje artificial, un lenguaje formal y un lenguaje que tiene que presentar tres mecanismos básicos que son las primitivas, lo que vamos a llamar combinación y tercero la abstracción. Scratch es un lenguaje de programación visual y estos mecanismos los vamos a identificar como bloques tipo Lego. El segundo componente principal en el pensamiento computacional es el entorno de programación que es el espacio virtual donde los alumnos pueden escribir y ejecutar los programas. En el caso de Scratch este entorno es intuitivo y de fácil manejo. Presenta en una única ventana dos paneles, uno para la escritura o la creación de programas y otro panel para la ejecución de los programas y se pasa de uno a otro con un simple clic de ratón. En la terminología Scratch llamamos crear un proyecto a escribir un programa. En este entorno la depuración y la comprobación de los proyectos Scratch o de los programas escritos por el alumno es fácil y sencilla. El propio entorno facilita al alumno a testear y a comprobar nuevas soluciones de sus proyectos. Además, Scratch es una comunidad online en la que se facilita a través de este entorno el poder compartir los proyectos creados por uno mismo o utilizar los proyectos que han hecho otros compañeros. En todos los módulos de este curso vamos a desarrollar un proyecto Scratch para ilustrar los contenidos y técnicas descritas en los contenidos teóricos. En este módulo vamos a desarrollar un proyecto que consiste en una versión del juego Pong un jugador. En él, una pelota se mueve libremente por el escenario, rebotará cuando toca la paleta que mueve el usuario con el ratón y se detendrá el juego cuando la pelota toque la línea de fondo. Con este proyecto, con este problema propuesto, el alumno se va a introducir en el mundo de la programación con Scratch.